Toda una sirenita Nacida en la linda tierra de Espinar Jusqueña Y le canta al Perú Con producciones Yoé Yo me enamoré de mi paisaneto Yo me enamoré de mi paisaneto Pensaba que me dejaría Pensaba que eso abandonó Pensaba que me dejaría Pensaba que eso abandonó No llores Ya no llores, mi espalda y gloria Lejos de tu corazón Y también lejos de tus ojos ¡Amalajaspaya! Vuelve, vuelve, mi amor No te vayas, mi amor Vuelve, vuelve, mi amor No te vayas, mi amor Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Te voy a dar un premio excelente Te voy a dar un premio excelente, sirenita Por ser sincera Y por decirle al mundo que me quieres que me amas ¡Ah, sí! ¡Gracias, papacito! ¡Y dónde está la mamacita! ¡Eh, nada! Tú me quieres, mi amor Y yo también te quiero Tú me quieres, mi amor Y yo también te quiero Mucho nos amamos, mi amor ¿Cuál será nuestro destino? Mucho nos amamos, mi amor ¿Cuál será nuestro destino? ¡Mario Vargas! ¡El popular chihuacos en España! ¡Madrid! ¡Oye, Diosdado y Nario! ¡En Miami, Estados Unidos! ¡Con Sirenita! ¡Sirenita, mamacita! ¡Sirenita, mamacita! ¡Vámonos a Pala! ¡Cañete! ¡Chincha! ¡San Clemente! ¡Eso sí! ¡Y llegamos a la equipa! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Niñas del Falcán! ¡Aquí estamos! ¡Este es tu corazón! ¡Una boya, una boya! ¡Al escenario! ¡La mamacita sirenita de espinar! ¡Hace como te gusta! ¡Claro! ¡Noventa, sesenta, revienta! ¡Este soy yo! ¡Y las manos de arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este soy yo! ¡La Poderosa! ¡Adiós, joven tú! ¡Vida pasajera! ¡Adiós, joven tú! ¡Vida pasajera! De tanto florecer ¡Te estás marchitando! ¡Ay! De tanto florecer ¡Te estás marchitando! ¡Adiós, juventud! ¡Adiós, juventud! ¡Adiós, juventud! ¡Ya nos jalas! ¡Ya nos mueves! ¡Aquí está la ¡Maca! Yo soy como el arroz En la olla crece chiquita Quiere de poder olvidarte jamás Quiere de poder olvidarte jamás ¿Cuál será el motivo de que viste tanto? ¿Cuál será el motivo de amarte tanto? Mi amigo Isagirario en Miami, Estados Unidos Gracias por el apoyo que nos brinda ¡Vamos Rubén Solier! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Trae el vino! ¿Y si doy? ¿Para qué vino? ¡Sirve pues hombre! ¿Y no sirves para qué sirves? ¡Para nada! ¡Sírvete lleno, sírvete 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 ll ¡Eso! ¡Arriba, mujer! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Aunque a veces pesan, hay que soportarlas ¡Se va a traer puertas! ¡Y la mano hasta arriba! ¡Producción de Joel! ¡El bus musical de Moncler! Max Chano Nemesio Cagua Pirula Jerson Pacheco ¡Y la cabalgata musical de John Pacheco! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! Pica, pica, Max Chano En el gran retorno de Ciretica de Espinar Y los lechuceros del amor ¡Seguimos bailando! Y los lechuceros del amor Chiquillo, hermoso, dame, dame tu amor Chiquillo, hermoso, cuando le veo pasar Chiquillo, hermoso, dame, dame tu amor Toma mi vida, toma mi amor ¡Estado tuyo, sirenita! ¡Eso! ¡Vamos y osado el aire! ¡Y las manos de arriba, las manos de arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! Estoy loca, loquita, por sus besitos Cuanto quisiera tenerte en mi corazón Estoy loca, loquita, por sus besitos Cuanto quisiera tenerte en mi corazón Chiquillo, hermoso, cuando le veo pasar Chiquillo, hermoso, dame, dame tu amor Chiquillo, hermoso, cuando le veo pasar Chiquillo, hermoso, dame, dame tu amor Chiquillo, hermoso, cuando le veo pasar Chiquillo, hermoso, chiquillo, hermoso, cuando le veo pasar Chiquillo, hermoso, dame, dame tu amor ¡Vamos, dos, dos, dos! ¡Arriba en la guagua en cabalica! ¡Va a duerte ir a por Sigmadis! ¡Oye, Leo, doncha! ¡Que bailen las mujeres! ¡Que tomen los hombres! Lechuceros del amor Y sirenica de espinar Para producción de llorar ¡Se va para arriba, se va para arriba! Si me quieres dame solita Poyerita y cómpramelo ¡De amor! Si me quieres dame solita Zapacito y cómpramelo ¡Cholita! Ponto trabajo, punto de verón Poyerita y cómpramelo Ponto trabajo, punto de verón Zapacito y cómpramelo ¡Toto, toto! Zapatito blanco Poyerita multicolor Y hasta una minifalda Te compraré, sirenita ¡Todo porque te quiero! El hombre cervecirito Trabaja para su misión ¡Ale! En la cantena, en la jarana Acaba todo su dinero En la cantena, en la jarana Le manda todo su dinero ¡Eso! ¡Vamos, Alejandro! ¡Por muy mayor! ¡Con las manos de arriba, las manos de arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Salta, salta! Cantenero, trae más cerveza Para este cervecerito Cantenero, trae más cerveza Para este cervecerito Con tu trabajo, con tu dinero Vamos contando la vida Porque mañana Tiene la muerte Solo quedará recuerdo Hay que tomar, hay que gozar ¡No guardes tu bracita! ¿Para quién te quedará? ¡Para el rato! ¡Va, va, va, va! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ese, Wall-Di! ¡María, va, va, va! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Así, sin tendrita! ¡Mira, qué bonita! ¡Arriba, arriba! ¡Producción de Joel! ¡Y ya está aquí la más descienda! ¡Sireñita de Spinar! Ya no veo llorar, ya no veo sofrer ¿Qué tienes? Ya no quiero llorar, ya no quiero sofrer ¿Qué te pasa? Ya no quiero sofrer, ¿qué más te robas? ¡Mentira! Ya te la dejaste, lejos de mi vida ¡No creas! ¡Arriba las mujeres! ¡Viva! ¡Abajo los hombres! ¡Ahí estamos, trombos! ¡Todo son retratos! ¡Me quedaré recuerdo! ¡Todo pasa el promenio! ¡Quedaré en mi mente! ¡Ya que te pienso otra! ¡Qué más puedo hacer! ¡Ya te la dejaste! ¡Lejos de mi vida! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡No pares, no pares! ¡Eso es no! ¡Eso es no! ¡Eso es no! ¡Dame tu cu! ¡Dame tu cuerpo, sirena! ¡Hacen la vida! ¡Hacen el destino! ¡Hacen la vida! ¡Hacen el destino! ¡Todo más que te hace! ¡Vaya el gran! ¡Pero pues! ¡Todo más que te hace! ¡Vaya el gran! ¡Escucha, Chacho! ¡Todo más que te hace! ¡Se paga! ¡La mañana más tarde ya se veré! ¡Yo lo ingrato! ¡Huasito gallego! ¡Tamoayqui! ¡Por si puede! ¡San Pedro, San Pablo! ¡Acomayo! ¡Purco! ¡Los amigos de Pilpinto! ¡Quiquijana! ¡Vamos a comer cancacho en Ayaví! ¡Así! ¡Así! ¡Y ahora sí! ¡Llegaron los cartobales! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a comer cancacho en Ayaví! ¡Vamos a comer cancacho en Ayaví! ¡Vamos a comer cancacho en Ayaví! ¡Agua, agua! Dios te he conocido! ¡Quietos carnavales! ¡Yo me enamorado! ¡Catando, bailando! Dios te conocido! ¡Quietos carnavales! ¡Yo me enamorado! Así es, sirendita, ¿te acuerdas cuando te echaba agua? ¡Vincidoso! ¡Cuando te talqueaba! ¡Allí está animado en jaime! ¡Cuando brotaba tu ranga con tunda! ¡Vamos, allí está animado en jaime! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba, rubiritos, canabal, mora, los floreces! En el pasajero, canabal, nunca permanece Perder un merito, canabal, mora, los floreces A vos, pasajero, canabal, nunca permanece Cantando, bailando, yo te he conocido En los canabales, yo me he enamorado Cantando, bailando, yo te he conocido Después En los canabales, yo me he enamorado ¿Y dónde están las chicas enamoradas? ¡Vamos, estamos! Cantando, bailando, yo te enamoré ¡Ahora te dejo! ¡Ya me hundaste, pues! ¡Ya me hundaste, pues! ¡Ya me hundaste, pues! ¡Vamos, tíganme, gracias González! ¡Ay, tíganme, 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 carnaval, tengo sentimiento De haberte querido, canabal, tengo sentimiento ¡Ay, tíganme, tíganme, carnaval, tengo sentimiento! ¡Claro! De haberte querido, canabal, tengo sentimiento ¡Claro! ¡Claro! Cantando, bailando, yo te he conocido ¡Ay! En los canabales, yo te he conocido ¡Vamos, chicas! Cantando, bailando, yo te he conocido En los canabales, yo me he enamorado ¡Ahora no descansa! ¡Pásame agua, hay que mojar a la ciudad! ¡Que sigan bailando las solteras! ¡Vamos, Julio Gómez! Abastate, que hay chan, canabal, y a la noche llora, chan Ya hay chan, manano, paz, canabal, y a la noche llora, chan Ya hay chan, manano, paz, canabal, y a la noche llora, chan Cantando, bailando ¡Qué pasa! Yo te he conocido ¡A ti, pues! En los canabales Yo te he conocido ¡Chiquita! En los canabales Yo me he enamorado ¡Yo también! ¿Y qué dice Juantito Gómez? ¡Arriba alta! ¡No vamos, disco, chaca, canca! ¡Juero corto! ¡Eso ha venido! ¡Eso ha venido esto! ¡Oye, Diosdado y radio! ¡Chara! 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 ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Nos vamos a por arriba! ¡A mamara! ¡A mamara! ¡Y qué dice Claude Cruz! ¡Baja! ¡Baja! ¡Sigue bajando! ¡Bájate de la cama, chiquita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Ya no puedes! ¡Ya estoy trajado ya! ¡A mojarla! ¡¿Cómo quedó? ¡Ya se murió! ¡Volteando, volteando! ¡Seguimos! Producción es Joel, el boom musical del Falklar ¡Y el gran recuerdo de Sirenica de Espinar! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aah Acaso no care, cualquiera que jane Y ahora yo más tapa, no pago en su caete Acaso no care, cualquiera que jane Busque yo y yo loco, amor pasado ese ¡Eso! ¡Cosquillo y chono arriba! ¡Amo el pasado ese! ¡Capa más tapa! ¡Vamos sirenita! ¡Con orgullo, con orgullo! Y ahora yo más tapa, ya que jatero más Calabiratas, muy charapos pa' ¡Cosquillo y cholotas, ya que jatero más ¡Cuál me va a empezar pa', ya que jatero más ¡Aquí más! ¡Pantacuchenque! ¡Ayín, ayín, mi gallito baraycho! ¡Seguimos, seguimos! ¡No pares, no pares! ¡Sirena, sirena! Y ahora yo más across, ya que jatero más ¡Ayín, ayúndate tu camai Maña y papá lo manda Manda, manda ¿Y qué dice? ¡Porro no me estén ya! ¡Esto, esto, esto! ¡Baila, baila! ¡Y zapata! ¡Sacaría zapata! ¡Y si, papá! ¡Y tocó el puto con las manos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esto! ¡Está revuelta! ¡Porque lo pide la gente! ¡Tiene bien que destinar! Atajona va, millonario va, sopa la pulpa de Atajona va, millonario va, sopa la pulpa de ¡Pobre mi gaita, guasa mi gaita, cambia esta mesa! ¡Pobre mi gaita, guasa mi gaita, cambia esta mesa! ¡Millonario en dinero! ¡Millonario en dinero! ¡Pobre en sentimiento! ¡Así no sirve, sí o no, sirenita! ¡Ya no sirve, ya no sirve! ¡Vamos, lechicero! ¡Ambetu a la pulpa de la Capa mira ni UI2 Capa mira ni UI2 ¡MAI3 Músk, lechicero en dinero! ¡Una gaita, guasa mi gaita, guasa mi gaita, guasa mi guasa mi guasa, gigao, guasa mi guasa mi guasa mi guasa mi guasa mi guasa mi guasaое. Avanzamos con producción de Joel, el bus musical del Valcán Y todos nacimos, sirena, sirena, sirenita ¡Alcina! Acai, 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 acai Acai, 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 acai Hay un taromazo y una llave Buena Lili, que tal gallina Vamos Ciprión Huarca, un investidor Y nos vamos a Cajamarca Vamos, mucha pañina Porque soy pobre, soy pobre Tu amorcito me despecia Un día te darás cuenta Que mi amor eras sincero Que mi amor eras sincero Entonces ya será muy tarde Ya tendré otro cariño Eres un hombre muy malo No valoraste mi amor No valoraste mi amor Mirenita, ¿dónde está este pendenciero? Preséntame para reventarle la cabeza Hombre malo, no falta Arriba, arriba, alegría Abajo, abajo las penas Ya llegó la tiendita Para que bailes y goces Para que bailes y goces Arriba, arriba, solteros Abajo, abajo, casados Si es que no bailas conmigo Anda, vete con tu mujer Anda, vete con tu mujer Dale que dale Toma que toma Toda la noche Conmigo, conmigo Sirenita Sigue, 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 sigue bailando Mientras que estés soltero Cuando te encanta el chuleto Para todos los sacos largos Serás un saco largo Arriba, arriba, mujeres Abajo, abajo, los hombres Hay que cuernarlos a todos Para que dejan cuerno dos Con razón me duele la cabeza Abajo, los tornodos a sonar Los pinchados Como Jaime ¿Perdón? ¿Qué? ¡Claro que sí! ¿Así? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Commídos! Chas, 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 chas ¡Se acabó, se acabó!